Supongo que ya te enteraste de las últimas medidas aprobadas por el gobierno en materia laboral, especialmente la llamada suspensión perfecta de labores. Imagino que te estás preguntando en qué consiste o de qué manera te puede afectar, así que en este video vamos a hablar de eso. Los trabajadores en el Perú, en su gran mayoría, no conocemos lo que es la estabilidad laboral y la crisis por la que estamos atravesando nos ha hecho experimentar las consecuencias más nocivas de lo que significa trabajar en estas condiciones. Durante las últimas semanas hemos visto despidos, recortes de derechos, abandono de los trabajadores más vulnerables, y hoy vemos caer a los pocos que tenían algo de seguridad laboral, los trabajadores contratados. Uno podría pensar que en la medida de que tienen un contrato tienen estabilidad laboral, pero no es así. Siete de cada diez trabajadores contratados en el Perú tienen un contrato temporal, es decir, de uno, dos, tres o más meses que se les renueva periódicamente. O sea, viven mes a mes rogándole al cielo y a sus empleadores de que les renueven el contrato. En medio de esa crisis, a muchos de ellos simplemente no se les ha renovado el contrato y han quedado completamente desprotegidos. Los pocos que tenían algo de seguridad laboral porque sus contratos aún no habían vencido, hoy la han perdido. Con la suspensión perfecta de labores no será necesario que ni siquiera acabe el contrato que tenían. Simplemente el empleador se puede desentender de sus trabajadores. Dadas las características del mercado de trabajo en el Perú, la suspensión perfecta de labores es una forma bonita de llamar al despido masivo. Te pongo un caso. Digamos que tienes un contrato de tres meses y te lo renovaron en marzo. Imaginando que en tu empresa no se han cometido los abusos que se han cometido en miles de empresas como recortes, despidos, entre otros, a la fecha te deberían estar pagando tu sueldo con normalidad. Igual estarías estresado porque al final de estos tres meses no sabrías qué hacer, pero al menos no te quedas en el aire. Con la suspensión perfecta de labores eso se acabó, pues tu empleador no tendría la responsabilidad de seguirte pagando, ni mucho menos de renovarte el contrato pasado los 90 días. Esta medida beneficia principalmente a las empresas que tienen a sus trabajadores con contratos temporales aún no vencidos, porque las libera de pagar el derecho a una licencia con goce de haber, que es lo que corresponde. Uno podría decir, bueno, es una manera de salvar a las micros y pequeñas empresas, pero tampoco, porque los grandes beneficiados son las empresas de más de 100 trabajadores, que tienen al 75% de ellos en la modalidad de contrato temporal. No es casual que la propuesta haya venido de la CONFIEM. O sea, se trata de empresas que pueden afrontar la crisis, pero aún así reciben todas las facilidades a costa de los trabajadores y sus familias. Con esta medida el gobierno insiste en cargarle los costos de la crisis a los trabajadores, mientras un puñado de empresarios protege sus millones, nosotros, las grandes mayorías de trabajadores, salvamos el día. El problema no es solo la crisis generada por el coronavirus, es que la crisis no se encuentra con un mercado laboral altamente precario, con el grueso de los trabajadores en informalidad o con contratos temporales inestables, que ante la crisis se ven severamente afectados. De acuerdo con la última encuesta de Ipsos, el 69% de las personas en el nivel socioeconómico C y el 78% de las personas en el nivel socioeconómico D han visto reducidos considerablemente sus ingresos o han dejado de percibirlos. Y eso que la encuesta no toma información del nivel socioeconómico E, que debe estar peor. Las medidas paliativas dadas por el gobierno son como ponerle una curita a la hemorragia. ¿Cuántos trabajadores en el Perú tienen una CTS decente que les permita afrontar la crisis? ¿Cuántos trabajadores en el Perú tienen una FP? ¡Muy pocos! Un bono de 760 soles no es ni siquiera un sueldo mínimo, mucho menos una canasta básica familiar. El empleo en el Perú ha sido históricamente precario, pero en los últimos 30 años se han dado una serie de medidas orientadas a precarizarlo aún más. La creación del régimen IPE, la extensión del régimen agrario, la implementación de la Política Nacional de Competitividad y Productividad, todas han sido políticas basadas en la premisa de que para formalizar a los trabajadores había que recortarles derechos. Todas fallaron, ninguna funcionó. Sin embargo, sí nos recortaron derechos y hoy vivimos las consecuencias. Soy Katherine Sarmiento, socióloga, y te he explicado las consecuencias de la suspensión perfecta de labores en 4 minutos.